¡Vamos! ¡Cabamos! Hay que ganar sí o sí, eh. Si no, nos quedamos fuera, ¿no? O sea, estamos en peligro de quedarnos fuera, si perdemos. La Copa ahora tiene un condimento que se llama Diego Armando Maradona, así que calculo que por el honor van a buscarla la Copa esta. Yo considero que Boca juega con varios suplentes, pero me gusta el equipo que armó, así que yo considero que hoy vamos a ganar... ¿Para una pregunta? ¿Está entrada? ¿Está entrada o no está entrada? Pues ahí no lo vi, boludo. Está entrada, está entrada. 2 a 0. 2 a 0 ganamos. Bueno, para mí hoy gana Newell 2 a 1. ¡Uh! Se la jugó. Boca hoy gana 2 a 0. En los partidos Boca me va mal, así que voy con Mati 2 a 0. ¡No! Me te copiaste a mí, boludo. Voy con Mati. Cuando Diciembre te acerca, a Boca le cuesta. ¡Es Coco, dale, es Coco! Si haces goles en esa cancha, te he visto. ¡Hijo de puta! ¿Qué le pegás, Coco? Cayó mal, sí. ¡Ay, cayó re mal, boludo! Fafate igual, pero... ¿Y la amarilla? ¡Atención que va con la pelota! ¡Me voy a chope! ¡Fau! 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 ¡Para Cardonita! ¡Para Cardonita! ¿Para qué viniste, Cardonita? Para esto viniste. A los 10 robando. ¿Qué? Robo. ¿Dónde está la Fau? No, no sé. Se cae el sol. Siempre roban, eh. Siempre roban, eh. A los 10 minutos viene el gol de Cardona. Es facilísima para Cardona esta. Sí, es un penal. ¿Le pega como el Diego? No es fácil. ¡Boludo! ¿Qué es eso? Dale, son re chorra, hermano. Y se siguen adelantando encima. No podés poner a Pablo Pérez en la barrera. No sé, está. Es obvio que se va a agachar. ¡Cardona! ¡Bol! 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 Adelantate esa. Amigos, re adelantada estaba la barrera. ¡Bol! 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 ¡B! Bueno, amenaje. Bueno, amenaje. ¡Qué lindo gol, eh! ¡Nueve, en cama! ¡B! ¡1 a 0! Lástima al arquero, que no estaba. ¡Para, Maradona! Despacito iba. ¡Dificil agregar algo después! ¡Bien! ¿Cómo en Maradonia? ¿2-1 dijiste, Facu? Sí. Ya está. Ya hizo los 2 goles que tenía que hacer. ¿Sabes qué nos quedamos cortos, me parece, boludo? Esto termina 3 a 6. No, Boca después baja, Boca después baja. Uy, este se rodó en ese. ¡Lo lesionaron, hijos de puta! Sí, se nos robó por acá Capaldo. Y acá abajo, abajo. ¿Cardona? Hace la Cardona, ¿eh? ¡Cardona, Cardona, 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 Cardona! ¿Ahí este? ¿Y este? ¡Ah! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Cardona, papá! ¡Qué golazo de Cardona! ¡Lo hace revolcar caminando! ¡Te lo regaló, boludo! ¿Qué hizo el arquero? ¡Qué golazo! ¡No, no es el defensor! No, el 24 es un forro. ¿Qué hizo el arquero? Colochini, Rosarino, forro. ¿Quién es el arquero? El Colocha, Rosarino. ¿Qué hizo ahí? ¿Qué hizo ahí, boludo? Ah, y el arquero también es un forro. ¿Qué hizo ese? ¿Y el arquero? Acá es horrible, boludo. Gracias, Guillermo, por no llevarlo ni al banco. Gracias por no llevarlo ni al banco el 9 de diciembre. Gracias, boludo. Es que acá no lo quieren, señor. No, yo dije que cuando volvió, sí. Para mí, como que cuando quiso voler a Boca, para mí volvió con otro pensamiento, Cardona. Dale, en Maradona también jugó ahí, ¿eh? Podés hacer uno. Claro. No nos vayamos cero a cero en Brasil porque se me llena el culo de preguntas. ¡Ahí va Pablo! ¡Gabriel y la fiera! ¡Pero está Andrada, padre! Andrada en las grabaciones no pierde este año. Está fácil, ¿no? Bueno, aunque termina así, ¿no? A mí no me sirve, al que más le sirve es a vos, me parece. Porque vos te alejás del resto. Y Pacu ya le sacó tres puntos. Ese es campeón. Caixa es campeón. No, no soy campeón. No soy campeón. No, no soy campeón. No, no, no soy campeón. Pacu ahora dice en la Internacional. Y Boca pierde en la Internacional y ya me sacó tres puntos, boludo. La tiene Mauro. Ya la tiene Cardona. Upa, le dio feo, Gabrielli. A Cardona. Roja, roja. El que sigue. El que sigue. Se van pegando. El que sigue. Ya va a venir al centro de Cardona. Mano, mano. Fue penal. Sí. Penal. La mano de Diego. Pablo Pérez, metido a mano. ¿Qué le hizo a Pablito, no? Tu amigo Pablo era eso, ¿no? Tu amigo Pablo. ¿Cómo quiere golear a Boca ese muchacho? ¿Quién patea a Cardona por el hack-trick? Ah, la mano de 24. A lo Diego. La mano de Dios. La mano de Dios hizo. Re contra mano. Para mí eso lo tiene que dar a Cardona por el hack-trick. Cardona ya lo hizo, eh. O Guanchope. No, a Chanchope lo juega, boludo. Lo juega. Este hijo de puta quiere un gol porque no sabe cómo hacerlo. Hacé los hijos de puta. Y yo quiero que sumen de uno ustedes, boludo. Guanchope, Guanchope, Guanchope. ¡Noooo! Ya estaba tranquilo. Me habían sacado un punto. El Paco dijo, quiero que sumen de uno. Tomás, Guanchope. Y yo ya quiero sumar de uno. Quiero que sumen de uno, boludo, ya. Cardona. Talijos para darle. ¿Qué pelota me tiene? Y esto vale. Mauro, 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 Mauro. ¡No! ¡Pégale bien, Mauro! Zárate el centro. Macaño y los puños. Atención, chilena. De izquierdo. La buscaba Guanchope. Terminadas a cero, boludo. Juega, juega. Juega, juega, juega. De allá, boludo. De allá. Te han dicho que subamos todos tres para que se corta la pizca acá, boludo. Yo no lo puedo creer, boludo. Está bien. Yo bardego. Bardego. Se lo di a Newell's. Pero dale, amigo. Que sumen uno. Fájate, na. Tienes que sacar la 10, eh. Yo sigo fuertemente pensando que la tienen que sacar, boludo. ¿Puedo sacar la 10 en el juego de Argentina? Sí, boludo. Yo no lo tenía, no, pero... No. ¿Puedo sacar la 10, boludo? Sacaron la 23 de Mike Jordan. ¿Cómo va a sacar la 10 en Maradona? ¿Cuál sacaron? La 23 de Mike Jordan sacaron. ¿Qué me importa? Eso es básquet, boludo. ¿Qué digas? Esto es fudo. A la 10 la tienen que sacar, boludo. No, no existe eso, boludo. ¡No! Casi perdemos los tres puntos. La cara de Paco está desahuciado. No lo pueden creer, boludo. Yo bardié, sí. Pero dale, amigo. No me pueden sacar tres puntos. Era un punto que bardeaba nada más. Están idiotas, podemos hacer que ponemos el coso del campeón. ¡Ay, boludo! Un bicho. ¡Ali! Pero a mí me tiré. Es un bicho de una vaquita de San Antonio. Ah, bueno, perdón. Te asusté, boludo. Una vaquita de San Antonio. Tenés que pedir un deseo, boludo. Hijo de puta, te caes. ¡Pégale de ahí! ¿Qué le vas a pegar? Es horrible. No, sos un tarado. Sos un tarado, chabón. ¿Qué le vas a pegar, Modric? Descontá, pelotudo. Descontá un gaol, tarado. ¿Qué haces, asqueroso de mierda? Te queda toda la vaquita. Qué asco que es. Sáquenla toda la vaquita. Te quedó, boludo. Vamos, Boquita, carajo. Tres puntitos, vamos. Cardona quería hacer tres y Guanchope lo recagó. La verdad que no queríamos que Facu sume ni un punto y mucho menos que le saquen uno. si le sacaban 3 era mejor, así que bueno, le queremos mandar un saludo y que se vaya la mierda. No, yo estoy muy contento porque la verdad que todavía no me mandé ninguna cagada este año, ahora se viene la Copa del Libertadores y bueno, el 9 de diciembre voy a tratar de correr, tenemos un partido el 9 de diciembre así que voy a tratar de pegarme un pique en honor a Pity, así que voy a tratar de hacerme una corredita el 9 de diciembre, espero que le guste a todos, en homenaje al Pity Martínez y esperemos que por lo menos otra vez Andrada esté en el arco, porque si no se va a ir toda la mierda. Ah bueno, sí, yo qué sé, podrían haber jugado el 8, yo qué sé, o el 11, pero bueno, viste Chori, le gusta, le gusta ese jodo en el Chori Dominguez. Así que bueno, le quiero mandar un besito a todos y recuerden, el peor 9 ya pasó, así que este uno más. Un besito para todos y esperemos que nos vaya bien ahora el 2 de diciembre, porque si el Sivan nos va más el 2 de diciembre, imaginate el 9 de diciembre va a ser una joda, pero con un plus, tengo un besito para todos y no estamos bien. Bueno gente, llegamos al final del video, bueno, un placer haber grabado de nuevo Boca en el sillón, esta vez nos tocó a nosotros, la otra vez grabaron a ustedes, esta vez nos tocó a nosotros en campeonato, ya va a venir, ya va a venir el Boca Libertadores también, y bueno, subamos 3 puntitos. ¿3 puntitos? Ah no, para todos. Gracias Juan Chompe, gracias Juan Chompe. Se amenazó bien al 10, excelente, la verdad. Gardona el 10 de Boca, hizo 2 gols. Pero el 10 se tebe. Le sacaron el hat-trick, pero... El 10 se tebe de Boca. No, el 10 de Boca, el 10 de Boca. Neus terminó con 10. 10, Neus terminó con 10. El gol de Gardona casi se los 10, lo robaron ahí por la barrera. A Fácu le llevo más de 10. Sí, vamos, 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 se ríe también, es cierto. O sea, no sé, que se ríen los dos chicos de Senso, no sé, que se ríen, pero bueno. Yo quiero que este video dure 10. Gracias, que dure 10. ¿4, 5? 10, 10. Y se va a subir a las 10. A las 10 se va a subir. Se va a subir a las 10. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Así que bueno, ahora se vienen, bueno, los partidos importantes del Libertadores, que Boca no lo pudo jugar, River va a jugar la vuelta. Si les gustó el video, no se olviden darle like, o me gusta, como dice Ticho, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal, activar la campanita, y nos vemos en otra video reacción. En otro video, pero bueno.